Pobre y feo, pero antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está redujo Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de ti Pues es que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Hoy tengo la camisa negra y una pena que me duele Pero parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que quería Por beber el veneno, maldito de tu amor Pobre y feo, moribundo y lleno de dolor Respire desde el mundo, amargo de tu adiós Y desde que tú te pude, yo solo tengo Tengo la camisa negra, hoy mi amor ya tengo el alma Yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi caña Cama, 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 baby, te digo que te disimulo Tengo la camisa negra, hoy mi amor ya tengo el alma Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Tengo la camisa negra, hoy mi amor ya tengo el alma ¡Suscríbete al canal!